Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas? ¿Cómo están, amigos? Para mí es un agrado siempre saludarlas, saludarlos. Quiero contarles que hoy día vamos a hablar de un tema bien interesante que tiene que ver con deporte, que tiene que ver con vida al aire libre, que yo sé que va a ser atractivo para aquellas y aquellos que nos están mirando. Vamos a hablar de la Duatlón Maricuga Adventures Race 2023 y el programa Bosque Abierto de Arauco. Yo creo que esta combinación realmente es interesante porque esta competencia se va a realizar justamente en terrenos de Arauco, de Bosque Abierto, de esto que hemos conversado otras veces y que en gran medida es una oportunidad. Vamos a hablar entonces de lo que va a pasar este domingo 16 de abril, de esta Duatlón que yo les decía, Maricuga Adventures Race 2023, con estos caballeros que están ya aquí. Y vamos a poner imágenes también para que ustedes se vayan interiorizando, ¿no? Bueno, es una actividad organizada por el Club Federado Maricuga Bike y el Departamento de Turismo de la Municipalidad de Mariquina, y que también es apoyada por la empresa Arauco. Bueno, los que han dispuesto uno de esos predios, como yo algo les adelantaba, para que el circuito pasara justamente por esa zona y que sean usados para actividades deportivas, recreativas e incluso para la recolección de frutos silvestres. Este tema que también hemos conversado, ¿ah? Hay mucha gente que ha hecho su manera de vivir con esta recolección en estos predios. Ya, bueno, el programa Bosque Abierto de Arauco es una iniciativa que busca promover el uso de los bosques con el objetivo de fomentar justamente la conservación del medio ambiente a través de la conexión con la naturaleza. Bueno, entonces voy a partir yo ahora conversando con nuestros invitados, ¿no? Aquí está don Cristian Ramos. Cristian, ¿puedes ahí saludarnos? Ahí está Cristian. Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, Cristian Ramos, ¿no? Que ya está con nosotros. Ahí está Christopher también, Christopher González del club, ¿no? Que va a ser la... eso. Hola, ¿cómo estás? Christopher, un gusto saludarte. Saludarte. Bueno, hablemos. Bien, súper. Muchas gracias. Conversamos justamente de esto, ¿no? Que nos parece muy importante. Cristian, parto conversando contigo. Yo algo adelanté aquí, ¿no? De esta labor que ustedes realizan permanentemente, ¿no? Que en los predios de Arauco las personas puedan hacer deporte, hacer recolección, hacer vida al aire libre, caminatas, en fin. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de esto a honda en el tema, por favor, para partir? Sí, gracias, Alberto, por la invitación. Bueno, como tú bien decías, el programa Bosque Abierto busca mejorar la vinculación que tiene la empresa con las distintas organizaciones que están presentes en el territorio. Y algo que nos ha traído muy buenos resultados y ha sido muy bien recibido es este programa de Bosque Abierto, que de alguna manera abre las puertas del patrimonio de Arauco para que se desarrollen distintas actividades al interior. El día de hoy, esta reunión que tenemos acá es para hablar de deporte, pero también en Bosque Abierto sirve para desarrollar actividades educativas, actividades de investigación, actividades productivas. Entonces, es un programa bien amplio que busca justamente eso, que organizaciones que están en el territorio puedan ingresar y hacer uso de estos espacios de manera responsable y de manera amigable con el medio ambiente. Qué interesante, qué bueno, viste, y hay imágenes que nos dan cuenta de aquello. Christopher, cuéntanos un poquito del club, ¿no? Antes de hablar de la competencia, acerquémosle a la comunidad de la región de Los Ríos, esto que es tan importante, esta labor que ustedes realizan, ¿no? Esta labor deportiva, este trabajo deportivo. Bueno, nosotros somos el club Maricuga Bike, un club que nació el año 2016 con el interés de potenciar el ciclismo en la comuna de San José de la Mariquina. Desde la fecha 2016 hemos generado diferentes actividades deportivas en torno al ciclismo en nuestra comuna, ya sea en ciclismo de ruta y ciclismo de montaña. Y el ciclismo en montaña lo hemos trabajado en colaboración con la empresa Arauco porque justamente hemos desarrollado competencias en sus predios forestales, las cuales han sido de gran ayuda para la formación de deportistas emergentes, entendiendo que, por ejemplo, en varias de nuestras competencias han sido el principio o el inicio de la carrera deportiva de niños y jóvenes que actualmente son representantes de la región como seleccionados regionales y algunos han llegado hasta la selección nacional. Entonces, todos estos eventos deportivos han tenido como interés justamente eso, darle el inicio deportivo a nuestros deportistas que son niños de San José de la Mariquina. Qué importante. Oye, hay un compromiso potente ahí de ustedes, no vemos, con el deporte de la zona. Qué bueno que así sea. Y háblanos ahora de la Dua Tulum, pues, ¿no? Antes de seguir hablando un poquito más también con Cristian. Dentro de estas actividades que nosotros desarrollamos, esta es una actividad que se desarrolla en conjunto y más bien organizada por la Municipalidad de Mariquina a través de la Unidad de Deportes y en financiamiento del Instituto Nacional de Deportes. Nosotros como club esta vez vamos a participar en la Dua Tulum, pero coincidentemente también soy profesional a cargo de la Oficina de Deportes de San José de la Mariquina. Entonces, lo que vamos a desarrollar este fin de semana, que es el domingo 16 de abril, es una Dua Tulum que tiene un recorrido de 15 kilómetros de ciclismo montaña y un recorrido de 2 kilómetros de trote. Es una actividad abierta a los deportistas de la región, e incluso fuera de la región también vienen algunos participantes, con una totalidad de cupos de 125 personas. Esta actividad tiene tres categorías. Una categoría damas, categoría varones y categoría mixta que es hombre y mujer y que ambos deben desarrollar la competencia al mismo tiempo y terminarla juntos, ¿ya? Eso básicamente. Nosotros estamos recibiendo las inscripciones a través del correo electrónico deportes.arroamunimariquina y donde los deportistas o personas interesadas en competir tienen que hacer llegar sus datos, que básicamente es su nombre, root, fecha de nacimiento y la ciudad a la que represento. Bueno, vemos ahí en las imágenes, estamos viendo dos tipos de imágenes, ¿no? Una que es justamente la que aparece ahora, que son las bicicletas, ¿no? La gente haciendo deporte, pero también, Cristian, vuelvo contigo. Vemos aquí cómo están los lugares preparados, ¿no? Vemos estas imágenes deportivas de lo que significa. Mira qué lindas imágenes, por un lado. Y por otro lado, vemos también allí algunos senderos, niñas, niños pequeños que están caminando, que están yendo. Me imagino que ustedes anteriormente habían realizado otras actividades de este tipo, Cristian, ¿no? Sí, en el caso particular de acá de San José de la Mariquina y Máfil, que son las comunas donde estoy yo a cargo del patrimonio de Forestal Arauco, tenemos varias iniciativas de distintas índoles. Una es estas deportivas, pero también tenemos senderos educativos, donde nosotros, en alianza con escuelas rurales, habilitamos senderos para que se pueda ir a realizar el aprendizaje en terreno de todo lo que es la flora y fauna que está presente dentro del patrimonio. En Máfil hemos desarrollado ese tipo de actividades y también acá en San José de la Mariquina, en el sector Laguna San Fernando, también tenemos un sendero educativo que hemos estado trabajando con escuelas rurales del sector de Rucaco, de Ciruelos, y lo que ha sido bien recibido por los profesores. Los profesores encuentran aquí una muy buena instancia de poder enseñarles in situ, en terreno a los niños, distintos tipos de vegetación, la fauna que está presente acá en la naturaleza. Y si podemos hablar del impacto, Cristian, que tienen en estas actividades, porque hay que medir aquello también, ¿no? Ahora, de suyo es importante, esta es una palabra que a mí mucho me gusta usar, es importante que se realice este tipo de actividades, porque cuando le abrimos las puertas a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestras jovencitas, a nuestros jovencitos, los alejamos también de aquellos caminos malos que los conducen a cuestiones que no son agradables, ¿no? Por lo tanto, me imagino que el impacto que ustedes observan en la comunidad debe ser súper importante, ¿no? De todas maneras, Luis Alberto, esta alianza o este trabajo que hemos venido realizando, por ejemplo, con el Club Maricuga, nos ha permitido tener una relación de retroalimentación con los integrantes del club. Ellos, al usar estos espacios, generan un sentido de pertenencia. Entonces, en algún sentido, también nos ayudan a cuidar el patrimonio, el medio ambiente. Nos alertan de posibles focos de microbasurales o robos. Entonces, en ese sentido, se genera una alianza que viene de que se obra y que a nosotros nos alegra, porque creemos que estamos haciendo un trabajo adecuado al hacer este tipo de actividades con las organizaciones locales. Oye, yo miro esas imágenes, Cristian, Christopher, y la verdad es que recuerdo que hace muy poquito mi hija con su novio y mi esposa anduvieron justamente por Parque Honkol. Por allá anduvieron justamente en... Me mandaron las fotos nomás, porque a mí no me daba más. Pero es un beneficio tremendo, sin lugar a dudas. Bueno, para ir finalizando esta entrevista, me gustaría que me contaras tú, por favor, Christopher, cómo tengo que ir vestido, ¿no? Cómo tienen que ir vestidas, preparadas las personas que van a participar. Bueno, básicamente con ropa de ciclismo, es calza, tricota, y lo adecuado para hacer el trote, que es las zapatillas de trote, y algunos, me imagino, no se van a cambiar la ropa de ciclismo para hacer un mejor tiempo, porque entre uno que se cambia de ropa, va a terminar perjudicando su tiempo total. Me permito también, más allá de esa pregunta, ver también un poco lo que le había preguntado a Cristian, que el impacto que provocan es un impacto bastante grande, como se lo mencionaba hace un rato atrás. Hay niños que se alejan realmente de malos hábitos, empiezan una vida muy diferente cuando conocen deportes como el ciclismo, deportes como el trail, que es el trote en sendero, porque terminan enamorándose de una disciplina y adquiriéndola para su vida cotidiana. Entonces, tenemos niños que realmente han llegado al ciclismo dentro del club y que habían pasado por muchos otros deportes y que se quedaron ahora en el ciclismo y llevan varios años en este deporte. Gastan dinero en el deporte en vez de gastarlo en otras cosas. Viajan a competir. Sin duda, los espacios que Arauzco tiene son ideales para la práctica del deporte y es por ello que nosotros tenemos esta alianza súper cercana con Arauzco, porque además están abiertos a poder hacer una actividad autorizada dentro de sus predios forestales, cosa que de repente es muy difícil lograr con otros particulares dueños de quizás patrimonios más pequeños, pero que piensan que el beneficio de hacer un evento deportivo es para el club, cuando en realidad el beneficio es para toda la comunidad, para toda la comuna en este caso, entonces Arauzco está entendiendo eso y tuvo que entenderlo de cierta forma porque fue como ya sabían que sus predios eran utilizados sin autorización para el entrenamiento de muchos deportistas que habitan nuestra región y que entrenan sin permiso porque está abierto el camino, pero son terrenos de Arauzco y ahora Arauzco está facilitando esos espacios para que lo hagan con toda la autorización y obviamente también trabajando con los clubes deportivos para que los clubes entiendan que esta autorización también tiene que tener una contraparte de seguridad, de que si vamos a hacer un evento tiene que ser un evento seguro, tiene que ser un evento que cumpla con todas las normas de seguridad para proteger también a los deportistas, entonces hemos tenido reuniones también con Arauzco que son súper importantes en donde hemos ido trabajando en pos del desarrollo de nuestro club para mejorar la seguridad de nuestros eventos, entonces sin lugar a dudas nos ha servido un montón también esta alianza de trabajo con Arauzco, de poder utilizar los predios forestales para el desarrollo de nuestros deportistas para el desarrollo de actividades deportivas y es eso, entender que en realidad todas estas actividades conllevan un trabajo súper importante de los clubes, porque así como usted lo ve bonito, eso en las imágenes lo paran los clubes los clubes limpian los senderos, los clubes instalan todas las cintas de peligro, todas las carpas que para hacer un evento invitan a la gente a participar, pero son predios de Arauzco entonces hay un trabajo ahí colaborativo para que los eventos salgan de manera linda y es eso básicamente Mira, qué bueno escucharte porque me llamó la atención cuando decías que había predios de particulares que no los toman ni en cuenta, lo ven como un beneficio para ustedes y no para todos interesante aquello veo que aquí esta simbiosis es buena y le está haciendo bien a la comunidad que finalmente es lo que sé que buscan ustedes también Cristian tus palabras finales por favor Cristian Ramos representando a la empresa representando a Arauco y por supuesto con la visión que tú ya nos das de la comunidad Primero que todo, gracias por el espacio Luis Alberto es bueno que este tipo de iniciativa y este tipo de trabajos que generan buenos resultados se transmitan y se difundan a través de redes sociales o distintos medios nosotros estamos bien contentos con los resultados que hemos tenido con estos trabajos con estas organizaciones esperamos que a futuro se puedan seguir sumando más gente, más grupos interesados en poder realizar actividades dentro del patrimonio y en ese sentido nosotros estamos ahí disponibles para conversar y ir desarrollando actividades que sean beneficiosas para la gente, para la empresa y para todo el mundo entonces así generamos un círculo virtuoso que nos va a permitir mantenernos en el tiempo por muchos años más así que gracias por el espacio y gracias también a Cristian por el compromiso y todo el empeño que le ponen en general estas actividades con su club y con los niños de acá de San José de la Mariquina Yo quiero decir una última cosa tanto a Cristian como a Christopher cada vez que tengan este tipo de actividades no duden en contactarnos porque hay que hacerlas públicas lo que no se comunica no existe y de ahí entonces que quiero que nos consideren nosotros también como partners ahí en estas actividades porque somos un canal de la región de los ríos porque ustedes están dentro de esta región maravillosa y porque aquí suceden cosas muy importantes que bien vale la pena comunicar así que Cristian, Christopher, un millón de gracias por habernos considerado y habernos entregado esta entrevista apreciamos la entrevista y su tiempo, muchísimas gracias Chao, gracias, nos vemos Chao, Luis ATV Noticias